Concurso infantil del diseño nuclear Y las nuevas y audaces ideas que estos pequeñines nos aporten hoy Pueden hacer que miles de empleos como el suyo sean obsoletos Nuestro primer geniecillo es Rafa Gorgori Es muy bueno señor ¿Bañera? ¿Sala de prensa? Era una planta de energía, no un cabaret de mala muerte Gracias Así largo El siguiente Ah si, ya bájate hijito Contemplad la planta de energía del futuro Hoy Fría y estéril ¿Donde está el corazón? Pero genera energía de verdad Está iluminando esta sala ahora Perdiste, fuera de mi propiedad Que pase el siguiente Hey, miren todo, Simpson está en un concurso de niños Oye, no nos dejas ver qué pasa Explica tu maqueta, jovencito ¿Qué hay que explicar? Es un idiota ¡Que te calles! Ay, pues más o menos copié la planta que tenemos Y le puse aletas para bajar la resistencia al viento y esta tira de carrera se me hizo bonita Muy bonita, primer premio ¿Qué? Bien, Homero Ese es mi jefe Homero Oh, pero era un concurso para niños Sí, Homero lo hizo polvo ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vivo Homero! Ay, Dios mío, no soporto más Toda la planta está desquiciada ¡Está desquiciada! ¡Ay! 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 Yo también puedo ser flojo Mírenme, miren Soy un empleado inútil y estúpido como Homero Simpson Tienen que ascenderme Miren, miren, miren Me gusta perder el tiempo y a nadie le importa ¡Estoy orinando en el lavabo! ¡Merezco un aumento! Ahora vuelvo a trabajar sin lavarme las manos ¡Ay! Pero no importa, no, no, no Porque yo soy Homero Simpson No necesito cumplir con mis obligaciones Porque seguro otro las cumplirá por mí Oye, ¿te sientes mal? Me siento muy bien Soy Homero Simpson ¡Oh, brinco si eras! ¡Oh, señor Burns! Soy el peor empleado del mundo Así que me voy a mi mansión a comer mi langosta ¿Qué es esto? ¿Alta tensión dice aquí? ¡Ah, pero no necesito guantes de seguridad! Porque yo soy Homero Simpson Frank Grimes O Grimey Como le gustaba que lo llamaran Nos enseñó que un hombre puede vencer a la adversidad Y aunque la agónica lucha de Frank por la vida Fue trágicamente truncada Estoy seguro de que ahora nos está mirando a todos nosotros ¡A cámbiale, March! ¡Ese es nuestro Homero! ¡No!